En las llanuras interminables de Venezuela y Colombia, se susurra la leyenda de una figura aterradora conocida como el silbón. Cuenta la historia que hace muchos años, un joven muchacho vivía en una pequeña finca con su familia. Era un niño caprichoso y consentido, acostumbrado a obtener todo lo que deseaba. Un día, exigió comer carne de venado, pero su padre, extenuado tras una larga jornada de trabajo, no pudo conseguirla. En un arranque de ira y frustración, el joven cometió un acto atroz, asesinó a su propio padre. Al enterarse de lo sucedido, el abuelo del muchacho lo condenó a llevar los huesos de su padre en un saco como castigo eterno. El muchacho, ahora espíritu errante, vaga por las llanuras con su macabro trofeo. Su presencia se anuncia por un silbido escalofriante y penetrante. Aquellos que escuchan el silbido a lo lejos pueden sentirse aliviados, ya que el silbón está lejos. Pero si el silbido se escucha cerca, es una señal de que está por atacar. Según la leyenda, el silbón aparece en noches de lluvia, y algunas versiones dicen que su llegada provoca la muerte de cualquiera que se cruce en su camino. Ataviado en harapos y con una apariencia espectral, lleva siempre consigo el saco con los huesos de su padre, cuyo eco de traqueteo puede escucharse mientras se desplaza. Aquellos que caminan solos en la oscuridad deben prestar atención al viento, pues un silbido puede anunciar su presencia. Muchos afirman haberlo visto, describiendo una figura alta y delgada, con ojos que reflejan un tormento eterno. Los supersticiosos se protegen con rezos y amuletos, esperando nunca encontrarse con esta alma en pena. La leyenda del silbón ha pasado de generación en generación, y aunque algunos la consideran un mito, otros creen fervientemente en su existencia. Para los habitantes de las llanuras, no es sólo una historia de terror, sino una advertencia sobre las consecuencias de los actos impíos y el respeto que se debe tener por la familia. Así, el silbón sigue siendo un recordatorio del lado oscuro de la naturaleza humana y la reprensión ineludible para aquellos que se atreven a traspasar los límites del respeto y la moralidad.